Orgullo argentino No te enganches con la ficción Arpa que es grime el mentidor No es cualquier cosa tener razón Es dar la vida Poniendo el pecho Yo estoy clavando mi talón Pues no soy carne para salchichas Sé que mucha gente linda dirá Que me salto la ficha Cumpliendo un sueño de mí no estoy Cantando el nombre de Juan Pedro Pues de mi tierra fue benefactor Y no seré yo quien lo olvide Premi a la tele Su crimen breve ¿Y qué me importan? Si llevo tortas Yo estoy clavando mi talón Pues no soy carne para salchichas Sé que mucha gente linda dirá Que me salto la ficha Cumpliendo un sueño de mí no estoy Cantando el nombre de Juan Pedro Pues de mi tierra fue benefactor Y no seré yo quien lo olvide Y no seré yo quien lo olvide Y no seré yo quien lo olvide No es cualquier cosa tener razón Es dar la vida poniendo el pecho No te enganches con la función Alma que escribe el mentira Cumpliendo un sueño de mí no estoy Cantando el nombre de Juan Pedro Pues de mi tierra fue benefactor Y no seré yo quien lo olvide Y dice a las ranas nacido con Cristo Que yo conocí como el jefe Así lo llamaban los viejos malandras Que a fuerza de balas comprenden Niño jefe Se ganó el respeto matando a unos bravos Mierderos solito a los trece Y poniendo el pecho todo lo que afanó Lo compartió con su gente Toda la suda provincia Se unió para detenerlo Denunciado por las hembras De los diez jefes a puertos Jugo del encierro disfrazado de mujer Niños y abuelas sonrieron Jamás fue de esos chorritos Que aventajan a un obrero Los diarios hablaron de él Sin apenas conocerlo Como el loco de la metralla El suscador se cumpliendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerdo muy mío que no he de guardarme Cantándote estoy niño jefe Tal vez por ser bruto no puedo olvidar Y prefiero quebrarme a doblarme Yo vi a la milla marchar En reclamo de tu cuerpo Muerto por balas pagadas Con lo pagado de impuestos ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete al canal!